¿Qué es el fiscal titular? Es la misma que un fiscal titular. En la ley está previsto que los fiscales suplentes, ante alguna vacante, puedan reemplazar mientras dura el concurso para cubrir la vacante y ocupar el cargo de ese fiscal, que en este caso es el doctor Venezuela, que como yo expliqué, si bien se jubiló el año pasado, desde el 2014 que estaba con licencia, así que uno de los cargos cubre una vacante. Y el Procurador atendió nuestros pedidos y los distintos reclamos que se van efectuando, y los otros dos fiscales suplentes, a título de excepción que está previsto en la ley, van a cumplir funciones en la Fiscalía 5 y en la Fiscalía 7, donde a pesar de que no cubren, hay vacantes, pero obviamente por la carga de trabajo que tuvo en cuenta el Procurador y que yo destaqué, donde acá los fiscales llevan más del doble, el triple de casos que en otros departamentos judiciales, asignó de modo excepcional, y teniendo en cuenta que todavía no han llamado a concurso para los 10 cargos que están previstos en la ley de ampliación, asignó a dos fiscales, que por suerte los pudimos cubrir con dos funcionarios que son de la casa, del departamento judicial, muy queridos y conocidos por todos, y que vienen realizando con mucho esfuerzo y sacrificio el mejor modo de la tarea que les toca. Desde la ignorancia, ¿el fiscal suplente puede quedar como titular en algún punto o tiene que hacer un nuevo concurso? No, deberían concursar nuevamente para el cargo de titular. Por el momento, ellos van a cumplir con la función, en uno de los casos, hasta que se ocupe la vacante, y en los otros dos, teniendo en cuenta el tiempo que puede llegar a demandar el llamado a concurso y cubrir los cargos previstos por la ley, que obviamente la situación de excepción ameritó que el procurador nos asigne dos fiscales del cuerpo de magistrados suplentes. En el caso de la fiscalía de menores, como bien decía usted, está vacante y está subrogado Federico Soñora, si no me equivoco. ¿Continúa Federico Soñora al frente? Teniendo en cuenta la experiencia de Federico Soñora, no solo como secretario en el Fuego de Responsabilidad Penal Juvenil con el doctor Marquete, sino también su paso por el juego de menores con la doctora Guarino, él va a seguir ocupando justamente el cargo que dejó recientemente vacante Marquete. Va a seguir subrogando, además de su fiscalía, una de las fiscalías de menores. Doctor, bueno, tanto Jonathan Lai como Gabriel López son funcionarios que hicieron casi toda su carrera, me parece que toda su carrera aquí en el Departamento Judicial. Llega Alejandro Apiqué y nos sorprendió justamente algo que es para el debate, digo, y tiene que ver con el tema de la utilización de las redes y la exposición política. Bueno, yo no estaba muy al tanto de la exposición en las redes porque no uso mucho el Facebook o las redes, algo me hicieron saber, pero entiendo que en la tarea que le toca desempeñar no da ningún tipo de problema para que pueda cumplir debidamente con su función. Justamente, a ver, uno no duda de su capacidad, digamos, eso se va a ver en el trabajo. Y tal vez el debate, no haciendo hincapié solamente en la figura de Alejandra Piqué, digo, si no tiene que ver con la exposición de aquello que tienen que impartir justicia. Bueno, es un tema interesante justamente para el debate, donde por mi forma de ser soy muy respetuoso de las distintas posiciones de cada uno de los integrantes, sí aconsejo desde mi lugar y con la mayor humildad tener los cuidados que el caso y la función amerita o requiere para evitar este tipo de cuestiones. Gracias. Gracias.